Encarnación es conocida también como la Perla del Sur, por su exuberante belleza natural y sus hermosas mujeres. Fue fundada en el año 1615 por el padre Roque González de Santa Cruz, primer santo paraguayo. Está situada en el extremo sur del Paraguay, en el departamento de Itapúa, caracterizado por su abundante producción agrícola. Se une a la capital del país por la Ruta Nacional Nº 1 y a la Ciudad de Posadas, provincia de Misiones, Argentina, por el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, construido sobre el caudaloso río Paraná que baña sus playas. La población actual estimada es de 120.000 habitantes, de los cuales aproximadamente el 60% vive en la zona urbana y el 40% en el área rural. Las diversas razas de inmigrantes europeos, asiáticos, sirios, libaneses, árabes y de otros países del mundo que componen su población, le dan a Encarnación una amplia variedad cultural que se manifiesta en la calidez de su gente. La elevación de las aguas del río Paraná por el embalse de la represa de Yaciletá convirtió a Encarnación en una ciudad rodeada de amplios espejos de agua y unida a las ciudades vecinas por varios puentes que realzan el paisaje y agregan un atractivo turístico adicional único que merece ser apreciado. El río es una importante vía de comunicación que facilita el intercambio comercial con el mundo y el puente San Roque sirve de vínculo comercial y turístico entre las ciudades fronterizas de Encarnación y Posadas, Paraguay y Argentina, transitado diariamente por miles de turistas y compatriotas paraguayos y es la principal vía de acceso al Paraguay en el sur del país. El moderno puerto de Encarnación permite el arribo de embarcaciones de gran calado. El flamante aeropuerto municipal Amin Ayú tiene capacidad instalada de aterrizaje y despegue de aeronaves para vuelos internacionales y de cabotaje. Es de propiedad de la Municipalidad de Encarnación que la administra en coordinación con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Debido a este embalse en los últimos 10 años, Encarnación experimentó la inundación de la zona baja de la ciudad que fuera por muchos años el pulmón comercial y atractivo para el turismo de compra. Fue un proceso lento y doloroso donde un pedazo de historia solo quedó en la memoria para dar paso a una ciudad más moderna y atractiva. La población ribereña fue reasentada en nuevos centros poblacionales dotados de viviendas nuevas, completos servicios y sistemas de salubridad modernos. Encarnación, en estos mismos lugares, hoy presenta una vista completamente renovada con amplios espacios parquizados, ideal para la recreación y esparcimiento de las familias y escenario para todo tipo de actividades y espectáculos públicos al aire libre en un ambiente saludable y seguro. Surge un nuevo polo comercial, dotado de mejor infraestructura y con oferta ampliada de mercaderías que atrae la visita de miles de turistas compradores llegados de los países vecinos durante todo el año. El centro de la ciudad experimenta la transformación propia de las grandes ciudades y además de su completa renovación visual y paisajística, concentra financieras, restaurantes y tiendas varias. A Encarnación lo caracteriza la permanente gestión cultural en suma de esfuerzos entre el sector público y privado. Presentaciones de libros de autores locales, una completa biblioteca pública y otras universitaria. Museos históricos y de arte complementan una oferta interesante para el disfrute de los sentidos y las emociones. La ciudad crea el espacio y las oportunidades para que ciudadanos y visitantes disfruten de grandes espectáculos, de artistas locales y grandes conciertos de nivel internacional. Artistas internacionales de la talla de los auténticos decadentes, el Puma José Luis Rodríguez, Carlos Vauté, Los Charros, convocaron a miles de personas en torno a la música. Convocado por la Municipalidad de Encarnación, se acostumbra a ofrecer grandes conciertos y espectáculos de nivel internacional en fechas significativas para la ciudad. Los artistas locales encuentran el ambiente ideal para iniciarse y trascender con su arte a los más grandes escenarios del mundo. La Perla del Sur brilla en carnaval y trasciende las fronteras del país, recibiendo a miles de turistas del mundo que llegan para vivir la alegría de los carnavales encarnacenos. Todo el pueblo abre sus brazos y recibe con la hospitalidad característica del encarnaceno a quienes visitan la capital del carnaval paraguayo y les invita a descubrir los atractivos de su ciudad. Los Corzos Encarnaceno Ocho jornadas a lo largo de un mes atrae a más de 50.000 espectadores que convierten la encarnación en la ciudad turística por excelencia en el Paraguay. El complemento ideal para los carnavales es la reciente habilitación de las tres playas de encarnación sobre el río Paraná. Cerca de 3.000 metros de playa de arena bien cuidada y mantenida para el disfrute de los bañistas en un espacio seguro y permanentes controles de salubridad sirvieron para que en la temporada de verano 2011-2012 más de 300.000 turistas hayan elegido a Encarnación como destino de vacaciones. Encarnación es ahora la ciudad veraniega del Paraguay. La producción, la industria, el turismo y el comercio encuentran el lugar propicio para la exposición de la oferta y el encuentro con la demanda nacional e internacional en la Gran Expo Itapúa. Grandes eventos nacionales e internacionales del mundo motor son permanentes y tienen a Encarnación como escenario. Exposiciones de autos y carreras. Encuentro internacional de autos antiguos, lo mismo que el encuentro de motociclismo de los países del Mercosur. Y el Rally Trans Itapúa es reconocido por los países sudamericanos y fecha puntable del Rally Coda Sur, el fútbol de playa. Encarnación es campeón nacional y fue sede para que selecciones de Argentina, Brasil y Paraguay disputen el Campeonato Amistoso de Integración. Las aguas del río Paraná y los arroyos que rodean la ciudad son ideales para la práctica de deportes acuáticos de competición y amateur. Encarnación mantiene vigente un tradicional medio de transporte de cargas y pasajeros y que lo identifica en el contexto nacional. El Carumbe, que sigue vigente y disponible para quienes deseen experimentar un paseo gratuito por el centro de la ciudad. La municipalidad entrega anualmente los premios Carumbe, que simboliza el reconocimiento de los ciudadanos a los que con su actividad trascienden para beneficio de su comunidad. La Plaza de Armas de la ciudad es emblemática por su historia. Hermosa se yergue imponente la iglesia catedral, es un paso obligatorio en la visita a la ciudad para luego conocer otros espacios de interés sacro para culminar en el imponente santuario de la Virgen de Itacuá. El santuario de la Virgen de Itacuá está enclavada en plena selva, a orillas del río Paraná. Allí se erige el templo en forma de nave, dominando el paisaje. El Parque Municipal de la Salud. Amplio espacio al aire libre con árboles, pastizados, jardines y mil metros de senderos para caminatas y ejercicios aeróbicos. La municipalidad brinda servicios médicos, sanitarios y de asistencia nutricional. En encarnación, el relacionamiento con el gobernador de la provincia de Misiones y el intendente de la ciudad de Posadas, Argentina, se da dentro de un marco de vecindad y amistad. Encarnación es destino y es ruta del turismo. Es la puerta de acceso para conocer al Paraguay. Encarnación es la capital de dos patrimonios de la humanidad, declarado por la UNESCO. Las reducciones jesuíticas de Jesús y Trinidad. La oferta hotelera es de calidad para responder a la demanda turística. Centros de entretenimiento ofrecen 24 horas de diversión, complementado con grupos musicales y una exquisita gastronomía, colocan a encarnación en el concierto de las ciudades más atractivas del Paraguay y de los países vecinos como Argentina y Brasil. Encarnación te espera. Viví Encarnación. Viví Encarnación. Especial del turismo. Viví Encarnación. Viví Encarnación. Viví Encarnación. Viví Encarnación. Viví Encarnación. Gracias.